Este sábado 7 de septiembre se desarrollará la segunda edición de la carrera pedestre, Perrotón Dog Show, Huancayo 2019, que tiene como objetivo incentivar el deporte y la tenencia responsable de mascotas en nuestra provincia. Hacerle la invitación para este gran perrotón que se va a realizar el 7 de septiembre. Desde aquí un llamado a toda la familia a inscribir a sus animales, a sus perritos y de todas maneras también el área de deporte está aperturando para dicha inscripción. Nosotros tenemos ya como meta la inscripción de 600 animales, pero hasta ahorita contamos con 150. Y yo sé, con la inscripción de cada uno de ustedes lo vamos a lograr. Esta actividad organizada por la Comuna Huanc y la empresa Purina tiene como finalidad sensibilizar a la población sobre el respeto a los animales, además de fomentar el deporte entre los ciudadanos mediante el trote con sus canes de manera recreativa, por lo que se invitó a la población a participar de manera gratuita en este certamen. Y más que nada son nosotros felices de participar, de promover como les decía la tendencia responsable, la actividad y el deporte. Y nada, que ganen los mejores, hay bastantes premios. Las mascotas grandes partirán a las 9 de la mañana desde la intersección de la calle Real y la avenida 13 de noviembre. Las mascotas medianas saldrán a las 9 y 20 a partir de Real y el Girón Ayacucho. Y las más pequeñas partirán a las 9 y 40 de Real y Breña. Y a todos los participantes también recuerden traer sus bolsitas para ser responsables y también evitar generar desorden y los desechos de sus mascotitas para poder recoger. Recordemos que es un evento para la comunidad en un área pública y necesitamos pensar en todos. Los tres primeros puestos de cada categoría, gracias a Purina Dog Show, se llevarán comida gratis para sus mascotas. Los tres primeros puestos de cada categoría, gracias a Purina Dog Show, se llevarán comida gratis para sus mascotas. El primer lugar ganará un año de comida gratis, el segundo puesto medio año y el tercer lugar tres meses.